Ya no toca ir al exterior para estudiar datos e inteligencia artificial. El gobierno invirtió para permitirle a la Universidad de Caldas abrir la primera facultad en Colombia. Buenas noches, MAFE. El pasado 13 de agosto, el presidente Gustavo Petrou puso en marcha la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías en la Universidad de Caldas, en Manizales. Esta iniciativa académica, que será la primera de su tipo en América Latina, contará con una inversión inicial de 54 mil millones de pesos por parte del Ministerio TIC y de la Universidad de Caldas. La facultad que recibirá sus primeros estudiantes el próximo año, ofrecerá los programas de técnico en depuración y preprocesamiento de datos para IA y tecnología en sistemas informáticos para la IA. También ofertará el pregrado de Ingeniería en IA, una especialización en ciencia de datos e inteligencia artificial y una maestría en inteligencia artificial. La tiza y el tablero fueron por siglos las principales herramientas de aprendizaje, pero estas han sido sustituidas por miles de herramientas tecnológicas en software y hardware, que estarán en la Feria de Exposición esta semana. La Feria Internacional de Tecnología para la Innovación en la Educación, Edutecnia, es un proyecto de origen colombiano y que tendrá lugar en Bogotá desde el 21 al 23 de agosto en Corferias, donde se presentarán proyectos para implementar tecnologías como la Realidad Aumentada y la IA en entornos educativos. Los visitantes puedan incursionar en todas las soluciones que traen nuestros expositores que vienen desde 15 países. Edutecnia es la ventana para las nuevas herramientas tecnológicas que buscan la transformación en la educación, presentando proyectos como pizarras electrónicas y hasta simulaciones de eventos por medio de realidad virtual para generar inmersión en el estudiante al momento de nuevos aprendizajes. Puedan verlas en funcionamiento y bajo un mismo techo, todas las posibilidades, todas las respuestas a estas inquietudes y a los desafíos que hay para mejorar la educación. Los softwares educativos, aplicaciones móviles y tecnologías de realidad aumentada, junto a otros proyectos de robótica, buscarán reducir las brechas digitales en temas educativos, pero enfrentarán el reto de no depender de estos recursos para aprender. Las imágenes que capte un dron sobre un campo agrícola pueden ser procesadas con inteligencia artificial para determinar el estado del cultivo o las posibilidades de la tierra, sin los músculos del campesino. Mediante imágenes capturadas por un dron y analizadas según sus colores con procesadores de inteligencia artificial, el sistema que desarrolla una ingeniera de la Universidad Nacional permite determinar la productividad potencial de un predio agrario específico. Un modelo que está diseñado para segmentación semántica. La segmentación semántica significa etiquetar pixel a pixel. Entonces él va a tomar como un estilo de mapa de colores para poder hacer la identificación de la zona. Este modelo es realizado con un menor costo en comparación con proyectos realizados en el exterior. El sistema de análisis cuenta con una precisión del 93% y busca promover la agricultura inteligente, dejando de lado las técnicas antiguas de recolección de datos. La misma cantidad de clases, cuando hablo de clases me refiero a los cultivos etiquetados, tenemos la misma cantidad de clases para entrenar el modelo, para que no haya ningún sesgo. Para el desarrollo y escaneo de datos se usan softwares de codificación como CVAT para la identificación de cultivos, MASC RCNN y UNED para la detección automática de objetos y la delimitación pixel a pixel de cada cultivo. Una sola posición de 17 países de América Latina sobre la inteligencia artificial pudo concretarse en la cumbre ministerial que tuvo lugar esta semana en Cartagena. De sus detalles nos cuenta Leticia, nuestra reportera IA. Buenas noches. La cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe por la inteligencia artificial en Cartagena culminó con la firma de una declaración conjunta de 17 países en las que todos reconocieron la importancia de reforzar la coordinación y la cooperación en el ámbito digital. Los representantes de los 17 países se comprometieron a desarrollar la inteligencia artificial, usarla en la educación y promover marcos de gobernanza éticos y seguros para su implementación. El Ministerio TIC aseguró que el objetivo de la declaración es que la región llegue con una posición única sobre la IA a la cumbre del futuro que realizará las Naciones Unidas en septiembre. Un colombiano diseñó un dispositivo que apoyado en la inteligencia artificial permite detectar los impulsos eléctricos de los músculos, lo que significaría un avance en la rehabilitación de heridos y amputados. Estudiantes de la Universidad Nacional desarrollaron un electromiógrafo, un dispositivo que detecta las señales eléctricas de los músculos. El prototipo colombiano tiene un menor valor de producción que los ya existentes y, a diferencia de los demás, se programa con inteligencia artificial. Hay otras herramientas que son algoritmos matemáticos, etcétera. Entonces, lo que queríamos aplicar era el Machine Learning y herramientas de inteligencia artificial que nos permitieran optimizar. Mediante el desarrollo de este proyecto, se busca detectar las conexiones del músculo, aprovechando la inteligencia artificial para codificar los datos que emite el modelo. Sus sensores perciben señales de los músculos que son débiles, pero el aparato puede amplificarlas. Y poderlas llevar a un microcontrolador, que sería algo así, un equipo que es capaz de leer esas señales eléctricas, convertirlas en unos Iceros y convertirlas en una señal digital. Mediante la programación IA, que detecta los patrones de movimiento y los analiza, se ha detectado una efectividad del 98.71%. Aunque este dispositivo continúan pruebas para ser patentado, se espera que a futuro detecte conexiones musculares en personas que perdieron sus extremidades, para interpretarlas con movimientos en posibles prótesis. Según las distorsiones de un sonido enviado hacia el pecho de un paciente, se podría diagnosticar el estado de sus pulmones. Una colombiana hace parte del grupo que está pidiendo licencia para este equipo en Estados Unidos. Este dispositivo desarrollado por colombianos permite el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, mediante la inteligencia artificial recopilando acústica pulmonar. Similar a un marcapasos y con la funcionalidad de un medidor de glucosa Silvi, como fue adoptado este dispositivo, se coloca en la parte baja del pecho, inyecta un sonido de baja frecuencia en cuyo seco se puede medir el deterioro de los tejidos pulmonares con un 97% de exactitud, contrastada con una prueba hospitalaria. Son parches para el pecho con una plataforma de software e inteligencia artificial para entender la función pulmonar, o sea, cómo los pulmones manejan volúmenes aéreos, el aire que entra y sale, sus velocidades. Silvi está a la espera de obtener la aprobación de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y fue creado por Samay, un emprendimiento con sede en Medellín y Mountain View, California, especializada en dispositivos de biomedicina. Lo que hacemos es que mandamos estas frecuencias acústicas más o menos una vez cada 15, 20 minutos, por lo menos dos veces cada hora, y al hacer eso entonces capturamos los datos y ya tenemos un parámetro. Samay fue seleccionado entre 60 emprendimientos del mundo para participar en el programa MedTech Innovator, que busca financiar el mejor proyecto global en el sector de la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!